Sí, señores, el día de hoy le preguntaron a un medio de comunicación a la canciller que sí sabe si Jorge Glass sigue en Ecuador, a la cual ella manifestó que que desconoce el paradero del expresidente Jorge Glass, que asume que está en la Cancillería, perdón, en la Embajada de México, y es que la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, Gaby Somerfield, dice desconoce el paradero del expresidente Jorge Glass, quien se supone se encuentra como hueso en la Embajada de México. Su panamexicana ha anunciado que arribará a una comitiva de Ecuador para analizar los canales diplomáticos. El presidente Daniel Novoa ha dicho que no entregará también un salvoconducto para que salga Glass del Ecuador. Escuchemos las declaraciones. Al día de hoy, ¿usted tiene la plena certeza de que el ex vicepresidente Jorge Glass continúe en la Embajada de México? No le puedo asegurar yo, porque no tengo la plena certeza yo como canciller. Sin embargo, sí le puedo decir lo que hemos hecho desde Cancillería y cómo lo estamos llevando. El día sábado hemos tenido una conversación con la Cancillería de México. Ella ha manifestado que México todavía no se ha expresado ni a favor ni en contra de entregarle un asilo, pero que estarían enviando una delegación al Ecuador para poder sentarse y tratar este tema con los ministros que tienen la competencia sobre este caso. Nosotros hemos hablado constantemente con la Embajadora, hemos hablado con la Canciller, quienes han expresado que su huésped, su huésped. Cuando me habla de su huésped, me dice que la persona está en su casa, en este caso la Embajada. Entonces, en estos términos se han mantenido las conversaciones, que no corresponde este asilo. Por el canal diplomático en lo que a mí compete, estamos tratando el tema. El México decide darle el asilo, ustedes no le darán el salvoconducto. Así es, el presidente ya lo expresó, no se entregará el salvoconducto. ¡Gracias!